Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de, pues le llamamos debilidad de sangre o sangre enferma. O sea, nos estamos refiriendo específicamente a la calidad de la sangre, a sus componentes. Porque cuando nuestra sangre no está en buenas condiciones, en buenas circunstancias, no está enriquecida, le decimos. Enriquecida significa que aquellos elementos que la están formando, pues están completos. No falta hierro, no faltan proteínas, no falta nada. Está enriquecida. Pero, ¿qué pasa cuando a nuestra sangre, pues, le faltan componentes? Decimos hay anemia a veces. O cuando nuestra sangre tiene bastantes toxinas. Pero esto se refleja claramente en nuestro aspecto. Nos sentimos débiles. Nos falta la energía. Incluso nuestra piel está pálida, descolorida. Nuestro cabello está seco, está sin bricho. Incluso las uñas, si las visualizamos, vemos que están quebradizas. ¿Cómo nos sentimos? Nosotros, cada rato nos estamos enfermando. También detectamos que hay hipersensibilidad ante los cambios climáticos. Y a lo que se refiere a nuestra capacidad cognitiva. Bueno, falta concentración. El rendimiento está muy bajo. Rendimiento físico. Todas estas son manifestaciones de falta de nutrientes en la sangre. Siempre estoy cansado, siempre estoy agotado. Y si la tuviéramos enfrente, pues, veríamos que su color no es de una persona sana. Débil, ¿no? Se ve la persona ojerosa. Se ve, en fin, se ve manchada también. A su mirada le falta bricho. Eso no es el estado natural del cuerpo estar enfermos. El estado natural de nuestro organismo, de nuestra persona, es estar saludable. Si no estamos de esta manera, entonces habrá que atendernos. La calidad de la sangre es la clave para recobrar la salud. Ese es el secreto, ¿no? La sangre enriquecida, sangre con todos sus nutrientes, todos sus elementos constitutivos hacen que la persona se vea realmente bastante bien. Y además que la persona se sienta bien y entonces sí puede disfrutar su existencia. La sangre es el líquido que nutre. Ahí está la energía. La oxigenación, importante. En el bolero se considera que es un nutriente muy especial el oxígeno, pero debe estar limpio. De lo contrario, pues, la persona está intoxicada, está envenenada de su sangre y sus órganos no van a funcionar igual. Igual porque la calidad de este líquido vital está muy mermada. En cambio, si depuramos lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, lavamos, limpiamos la acción terapéutica que tienen las plantas para realizar esa función de quitar lo sucio, lo morboso de la sangre y dejar solamente aquello que es de gran utilidad, nutrientes y la oxigenación. Bueno, esa acción terapéutica que tienen las plantas se llama depuración sanguínea. La planta cede a la sangre cuando estamos tomando nuestro cocimiento de plantas, elementos nutritivos para vitalizar los órganos, para que las funciones se reactiven nuevamente. Con las plantas activamos los órganos vitales para que entonces sí se realicen las funciones de forma óptima, para que tengan fuerza, para que tengan energía. La sangre también es esencial para el motor de nuestro corazón. Tiene que nutrirse, tiene que tener fuerza, vigor, para que bombee a todo nuestro organismo, que le aportemos lo que requiere para que, pues, se mantenga activo. No hay que darle carga, hay que quitársela. La quitamos cuando depuramos. También funciona en el plano emocional. El cerebro necesita oxigenar, se necesita nutrir, se necesita eliminar las sustancias que ya no requiere. Si la persona se siente a gusto, tranquila, desde luego que sus pensamientos positivos le fluyen con mayor actividad. Si se siente cansada, agotada, pues sí, va a estar desmotivada, ¿no? Pues su sangre no le está fortaleciendo y vitalizando como debiera. La sangre representa la nutrición, representa la energía. Por lo tanto, también influye la pureza o limpieza o enriquecimiento de la sangre con nuestro estado de ánimo. Entonces, la sangre, cuando está limpia, se convierte en un gran elixir medicinal, un gran elixir de juventud para nuestro cuerpo. Hay otros trastornos que debilitan la consistencia óptima de la sangre. La mala circulación. Marices, bueno, que tienen manchas, ruptura de vasos pequeños, vasos capilares. Bueno, lo notan. No circula bien la sangre en el organismo. Puede hacer mejoras increíbles tan solo con hacer una depuración sanguínea. Bueno, vamos a platicar más de esto. Vamos al corte y regresamos. Está con nosotros Jarmín. Jarmín Rodríguez nos va a explicar más de cómo se utiliza esta planta y de qué otras cualidades tiene para tenerlas presentes y tener a la mano esta planta en el botiquín herbal de casa. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, precisamente la planta del día de hoy, el apio criollo, es una planta que es altamente depuradora, depuradora por excelencia, porque nos va a ayudar a eliminar cualquier sustancia extraña, químicos, toxinas, que pueda existir tanto en la sangre, bueno, como en nuestro cuerpo completo, ¿no? En cualquier parte de nuestro cuerpo, riñones, hígado. Entonces, es una planta que nos va a ayudar a depurar completamente la sangre, como lo mencionaba. Y al mismo tiempo, pues, todos aquellos problemas de circulación, porque cuando realizamos una depuración sanguínea, pues al mismo tiempo estamos evitando afecciones del sistema cardiovascular. Entonces, en este caso, con el apio criollo vamos a lograr que nuestra sangre esté libre de toxinas. Y esto al mismo tiempo, pues, va a permitir que si usted sufre de várices, si sus pies se le hinchan, pues bueno, consumiendo el apio criollo como agua de tiempo, pues vamos a lograr que las várices se desinflamen, que nuestros pies se deshinchen, porque pues al mismo tiempo, dentro de esa depuración, también le va bastante bien a los riñones, como le mencionaba. Entonces, si usted ya presenta síntomas como pies hinchados, dolor agudo en la espalda, en la parte baja del abdomen, o presencia de sangre, la orina, ese olor extraño cuando usted orina, ese color también muy extraño, o la necesidad simplemente constante de orinar y que duele, pues bueno, también es un índice de que ya tenemos afectación en nuestros riñones. Y eso mismo puede afectar desde nuestra presión arterial hasta nuestra circulación. Entonces, con el apio criollo vamos a lograr atender estos padecimientos, tanto eliminar toxinas de la sangre, lograr la depuración de nuestra sangre al mismo tiempo que se limpia, y eliminar la retención de líquidos, porque va a ser como un baño para nuestros riñones, un baño, un refresco, como un frescor para nuestros riñones, ya que los va a limpiar completamente. Y es que, precisamente, el apio criollo se utiliza desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si observamos hoy en día el apio criollo, pues es reconocido ya por todo el mundo, como una planta muy nutritiva. Y es que justamente tiene muchísimas vitaminas que van a ayudar al correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene varias vitaminas del complejo E, lo cual es excelente para el sistema nervioso. Por ejemplo, tiene el complejo B, que es la vitamina B1, para toda la falta de memoria, falta de concentración. Si no está pudiendo controlar sus nervios, si no se puede concentrar, se le olvidan las cosas muy fácil, pues, bueno, esta vitamina que contiene el apio criollo va a ayudar a que usted pueda concentrarse y tener mejor retención en la memoria. Tiene la vitamina B2, que es para la vista cansada, vista borrosa, la B3, para las personas que tienen diabetes, pues también les aporta esta acción hipoglucemiante, que quiere decir que disminuye la concentración de la glucosa en la sangre. Esta vitamina B3 está contenida en el apio criollo. Y también contiene varios minerales, como potasio, hierro, que es muy importante para la sangre, sobre todo cuando se está sufriendo de anemia, fósforo, selenio, calcio, para las personas que están sufriendo descalcificación o que tienen algún tipo de enfermedad, como osteoporosis, pues, bueno, también pueden apoyarse del apio criollo. Y también contiene fibra, entonces va a ayudar a favorecer la limpieza intestinal. Para aquellas personas que están buscando reducir peso, el apio criollo es una excelente opción. ¿Por qué? Porque contiene fibra que nos va a ayudar a que no nos sintamos llenos, a que no nos sintamos inflamados, a regular todo el proceso intestinal, todo el proceso digestivo después de comer. Y también tiene una acción que es termogénica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que eleva la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, coadyuva, porque ayuda a que toda esta grasa que ya contenemos en nuestro cuerpo, muchas veces tenemos esta grasa que podemos verlo como energía potencial, porque al aplicar el apio criollo que tiene acción termogénica, pues toda esta grasa que se encuentra en nuestro cuerpo extra, pues podemos utilizarla como fuente de energía. Es decir, va a ayudar a acelerar nuestro metabolismo. Y eso va a ayudar a que no nos sintamos cansados, agotados, sin ganas de realizar nuestras actividades. Al contrario, con esta acción vamos a lograr utilizar toda esa grasita para sentirnos activados, con ánimos, cero cansados. Entonces, estas reservas de energía, pues ya vamos a poder utilizarlas. Incluso, como le mencionaba, como tiene todo el complejo B el apio criollo, pues aquellas personas que se preocupan mucho, que antes mencionan... Hay algunos pacientes que mencionan que antes no eran tan nerviosos o que podían asimilar cualquier proceso social. Entonces, es importante que los comencemos a tratar. Y sobre todo con esta planta, el apio criollo, que es muy completa, tanto para personas diabéticas, personas que buscan bajar de peso, personas que sufren de problemas cardiovasculares, personas que tengan retención de líquidos, pueden ocuparlo. Rodrigo, el apio criollo. Bien, vamos al corte y regresamos. Este programa lo vamos a repetir a las nueve de la noche, todos los días, bueno, de lunes a viernes. Si lo quiere escuchar o no tiene tiempo a veces en la mañana, no se lo olvide que puede escucharlo a las nueve de la noche. Le doy la página para que vea por internet www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, le recordamos que si usted nos, durante el curso del programa, nos solicita alguna fórmula, con gusto estamos para elaborar su fórmula para que usted atienda sus padecimientos prontamente. Lo que sí es importante es que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que podamos nosotros, nos da un correo electrónico y ya le llega pronto. Bien, fórmula general, la que elaboramos en el transcurso del programa, fórmula del día, la colocamos directamente a nuestra página para que ahí la tenga disponible, para que vea que otras fórmulas más hay, todas testimoniadas, todas efectivas, y pueda, si así lo desea, reenviarle a alguien su fórmula. Si es que esa persona, pues no tiene, usted ve que necesita alguna, pues mandarle una fórmula directamente desde la página o bien adquiera la fórmula, pues la puede enviar o puede usted utilizarla, que se le envíen a su domicilio, al domicilio de la persona, la cual, pues va a enviarle la fórmula ya adquirida a través de la tienda en línea, que tiene en línea en la página. No le doy la dirección, vamos a no tanto, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Esta página es para fórmulas, la otra es para escuchar programas. Le recordamos, puede usted comunicarse a través de las redes sociales, a través de Twitter y a través de Facebook. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz que un bajo del ángel. Para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud en México. Bien, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. Anotamos el teléfono para informes 55 56 32 92 58. La atención es de lunes a sábado. Ahora en Xochimilco, centro de asesoría hervoraria en Xochimilco, en avenida Morelos número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del tren Ingerro Estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Teléfono 55 56 41 95 68. Centro de asesoría hervoraria en Circunvalación, en la Merced. Vamos a anotar la dirección, anillo de Circunvalación número 1016, interior 2, Correa Merced, Valbuena, cerca del metro Estación Merced, a cuadra y media. Anotamos el número telefónico para informes 55 26 12 34 79. Tienda autorizada en Nicatepec, eso es en el Estado de México, avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono para citas de asesoría y para informes, anote 55 57 70 68 40. Bien, ahora en la Soledad, o sea Ciudad de México, otra tienda autorizada. Calle Soledad número 81, letra D, Colonia Merced, centro, entre Avenida Anillos de Circunvalación y calle Limón, a media cuadra de la Iglesia de la Soledad, el teléfono 55 91 35 92 93, metro cercano, Candelaria. Ahora en Zumpango, Estado de México, la dirección, Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06, Centro Cultural Telmex, tienda autorizada en ese lugar. En la avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, Delegación Cuauhtémoc. Esta es en la Ciudad de México, a un lado de la estación del metro, estación Cuauhtémoc. Anotamos el teléfono para más informes, 55 52 07 76 07. Bueno, son las direcciones, los teléfonos de los patrocinadores. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Jadmin Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Me despido con una frase de Lope de Vega. El médico que más sabe, cura con menos rigor. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.